Doña Ceci y Don Joaquín, 60 años, Tauro y Leo, una pareja aventurera y soñadora. Pero cómo no serlo cuando se gana 280 millones de pesos. Atrévete a soñar y ser parte de los 11.000 ganadores diarios con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. La Lotería de Medellín, hoy viernes 12 de enero de 2024, les damos dos. Todos con su billete en la mano porque tenemos el número ganador de esta noche. Y ese. Cuatro. Uno. Ocho. Cero. De la serie 319. Repito, el número ganador de esta noche es él. Cuatro. Uno. Ocho. Cero. De la serie 319. Felicitaciones para todos nuestros. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.